muy buenas todos gente de youtube público presente a los espectadores que solamente ven este vídeo por el h este es un vídeo como para decirles como que no he subido vídeos últimamente para los que no les he subido en su país en mi país diferentes modos de escuelas pero el mío es algo complicado, no he podido subir vídeos porque he estado constantemente en la escuela fotos y así no he podido subir vídeos por esa vez más razón y porque lastimosamente no había tenido internet, no he podido subir vídeos y bueno como ven acá en la parte de acá se el amonico, dos amonicos la verdad, el de arriba y el de la esquina de acá, no sé por qué el de arriba o el de la esquina de acá y por ahí está mi calendario, la cortina, la tele, mi baúl, mi roca, mi h y demás, bueno y la luz que uso para improvisadamente aunque me estoy encaldeciendo el loco por eso es que no he podido subir vídeos simplemente por el simple hecho de que estoy estudiando y no he podido subir vídeos pero en vacaciones que es lo más seguro que no tengo nada que hacer patrican son como los deberes de la casa, voy a conocer un vídeo pero... me he visto que está aquí... es un bar... asquerosamente para que... para que le digo... para que le di a la casa del bar... bueno lo hice para que una... una encuesta... como un boleta... no sé... era para que... quien adivinaba o quien... quien... era como que... ah yo sé... saber el nom... el nombre... mi nombre completo o... cual ustedes me pondrían... le daré como... le daré las dos pistas... o sea nombre, apellido, segundo nombre, segundo apellido... sería... vale... mi nombre es... no, 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 espera, espera, espera... voy a decir mi segundo nombre... y mi primer apellido... para que ustedes digan... para que ustedes adivinen... el primer nombre... y el último apellido... el primer nombre... tal vez sea fácil... el segundo... el segundo apellido... algo tedioso... pero bueno... vale... les voy a decir... mi segundo nombre... se llama... me llamo André... mi mamá dice que... es un nombre como italiano... aunque... sinceramente... yo... yo... ya me he escuchado más André... Andrés... Andrés... pero bueno... Andrés... no hombre... ya oyeron... Andrés... 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 O en otras personas, pues, o sea, otra escuela, otro país, no sé O tal vez algo, tal vez estás como, bueno, nada más para que adivinen Y el que adivine, este, en mi nombre, lo que voy a hacer es que lo voy a, ¿cómo decirlo? Como a, esa palabra, no, no es Hacho, esa palabra que es, algo sobre él, pues, a la persona que gane Como que le voy a hacer para que, digamos que, hay que, Juan gana, Juan gana Lo que voy a hacer es que cuando se adivinan el nombre, voy a decir, ah, muchas felicidades, Juan Y en el próximo video que haga de esto así como de cara a cara Lo, bo, bo, voy a, como, hablar mucho de él, para que se graben el nombre, para que Si decida a tus personajes, porque después puede pasar algo terrible Bueno, lo que voy a hacer es que en los comentarios, sí, los comentarios Van a poner el nombre, y yo tengo que ver si adivinan el nombre y van a poder exaltar, sí Vale, y eso, eso era todo, una disculpa que no mire a la cámara, pero Me miro más a mí, que a ustedes, a mí, que a ustedes, porque me miro yo para Ver si la luz me está pegando mucho acá y no para acá Y ya, solo por eso no les quería decir, pero hoy que estaba libre Y si, el domingo no voy a poder subir video, tengo como una gala Y ya, vale Eso es todo, den like Den like, den like Si quieren jugar, jueguen, si adivinan mi primer nombre Y mi segundo apellido Sí, porque no se me ocurrió más nada Acabo de empezar este canal y ya hasta lo estaba dejando Y ahora como que, bueno, si quieren jugar, juegan Si no quieren jugar, pues, mi madre, nada más ¿Para qué vino este video, entonces? No, no importa, si quieren jugar, ya Solamente lo hice para no dejar el canal olvidado y nada por el estilo Así que... Suscríbanse Pasamos que ya dije, dije, suscríbanse Bueno, no importa Muy bien, hasta adiós Eso es todo por el video Algo de ridículo Antipático Depresti Ay, bueno Y adiós Tunggui Tunggui Tunggui